Me contaron por ahí un video por ahí. ¿Cuál es tu incursión en esto? Ah, bueno, bueno. Feliz de estar aquí con Tropicalida y siempre tomando en cuenta que somos artistas, ¿va? Y hay que ayudar, hay que apoyar. Y bueno, la tropa nos invitó a hacer lo que es el dingle navideño, ¿va? Que se hace todos los años. Y yo muy contento porque soy brasileño, ¿no? Exacto, de coraza, de coraza. De coraza, de coraza. Y bueno, siempre la gente me toma en cuenta como artistas nacionales. Eso a mí me encanta, me encanta de verdad. Son cinco años de aquí. Y bueno, feliz ahí. Gracias a Manuel David por tomarme en cuenta. Vamos a hacer un dingle y un video musical que se va a estar pasando en la tele para que toda la gente lo... Excelente. Tapito, cuéntanos ahorita las incursiones que están teniendo ahorita en el proyecto del video navideño y el jingle navideño de Tropicalida. Ahorita vienen muchos mensajes, ¿verdad? La gente a veces tiene que estar muy importante y consciente de esto, que el mensaje es de amor y paz, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, somos varios artistas, ¿va? Y cada artista se encargó de un pedazo de la música, de transmitir lo que piensa, lo que es bueno la navidad, va a transmitir a alguien. Porque a veces en la navidad uno pierde a alguien en un momento de este, ¿no? Como yo perdí a mi papá, o uno pierde un momento querido. Es un momento de tristeza, un momento de la familia. A veces alguna pareja que se separó en ese momento. La navidad trae mucho eso, ¿va? Entonces en la música tratamos de emocionar y motivar un poco a la gente, lo que es el amor, la alegría, la unión, la familia, la paz, más que todo. Y cada artista poniendo su toquecito ahí, ¿va? Excelente, Tabito. Así que la invitación es a todos los amigos a que estén pendientes de este video navideño, porque ya va a venir ahorita. El ambiente navideño ya se siente aquí en la cabina de la Tropicalida, ¿verdad? Para despedirnos, Tabito. Bueno, esperen el video, está muy bueno. Bueno, buenos artistas, buena música, buen mensaje y el video va a estar buenísimo, así como todo que hace Tropicalida. Muchas gracias ahí por todo. Y a la gente que nos está escuchando, aprovecho si está hermosando, si está comiendo y muchas gracias por apoyar mi música. Gracias, Tabito. ¡Buenísima honga!